Bueno, pues efectivamente, segunda edición de Cástulos Joven, ayer estuve con ellos trabajando in situ y me consta que han trabajado como si fuesen profesionales. La directora de la excavación, así me lo ha hecho constar, que parecían profesionales. De hecho, han podido disfrutar de lo que han ido encontrando, han encontrado figuras, han encontrado vasijas, muchísimas cosas y lo han disfrutado muchísimo. Claro, no sabemos el año que viene, pero bueno, todavía nos queda todo un año para trabajarlo y si es el caso de que se haga una tercera edición, podéis incluso hasta mejorarlo. ¿Cuántos participantes hay? 14 participantes. Todos de Linares. Todos de Linares. Venían aquí bien tempranito, a partir de las 8 de la mañana, ya empezaban a hacer sus excavaciones, cortaban un ratito para... tomar un aperitivo, o sea, un desayuno. Seguían hasta las 12 y a las 12 los recogíamos y los llevábamos a hacer actividades que fuese un poquito más fresquita, ya que estábamos en verano, pues nos los llevábamos a la Garza para disfrutar de la piscina, hacer alguna actividad, comían allí... Bueno, han disfrutado muchísimo. Han sido como unos campamentos, pero sí, la pernoctación era en casa. Y el perfil de ellos, ¿son estudiantes de arqueología? Sí, era algo relacionado, que tuviese algo de relación, por eso se ha podido aprovechar al máximo esta excavación, que ha sido la única excavación que se ha podido hacer este año, relacionado con estudios relacionados con la arqueología, hay alguien también ingeniero de camino, de historia, siempre algo relacionado, para que ya tuviésemos una base. Eran los 14, ya sabéis que se anuló el campo de voluntariado y a prisa y corriendo tuvimos que sacar esta actividad, porque ya la teníamos hecha, y a prisa y corriendo tuvimos que sacarla para no perder la oportunidad de hacer estas excavaciones. Pues la verdad que, bueno, es mi segundo año ya aquí, y ha sido bastante gratificante. Sí, es verdad, esperábamos encontrarnos más cosas, pero las cosas que hemos encontrado han sido bastante buenas, y podemos estar contentos de lo que hemos trabajado, cómo hemos trabajado, y adecuarnos a las pautas de los arqueólogos, y aprender tanto como aprendí en estas dos semanas. Cuéntame cómo ha sido una jornada, cualquier día. Bueno, pues llegábamos allí al corte inglés a las 7 menos cuarto, nos recogía el autobús, veníamos para aquí, llegábamos allí, nos repartíamos el trabajo, y algunos empezaban a cavar, otros a cribar la tierra para ver lo que salía, y otros a registrar todo lo que salía. A las 10 desayunábamos, y ya pues otra vez a trabajar hasta las 12, y ya pues nos íbamos a la garza y a las actividades. Y ya está. La experiencia es para repetir, ¿no? Sí, la verdad que la experiencia es para repetir, y con mis compañeros bastante bien, así que todo ha sido excelente. ¿Has encontrado tú algo? Pues fíjate, nos salieron unas terracotas, unas como de cerámica, en unas caras, la verdad bastante chulas, y no sé, eso yo creo que es algo que se puede...